¿Qué tal Tocomán? Muy buenas noches. Después de la polémica y de haber sido apuntado como mentiroso, dio un paso al costado. El abogado Walter Ojeda Ávila finalmente desistió de su designación como juez interino de la Cámara de Apelaciones en lo penal de instrucción. El letrado, que presentó un currículum vitae con contradicciones ante la legislatura, envió una nota a la Comisión de Peticiones y Acuerdos de la Cámara con esta notificación. Tras la amenaza de días atrás de convocar a un nuevo paro general, esta vez por 36 horas, finalmente la CGT y los empresarios acordaron el pago de un bono de fin de año. Hasta ahora, de 5.000 pesos que se abonará en dos cuotas en Tucumán, desde UPCN, enviaron una nota al gobernador Juan Manzur para solicitar una ayuda de fin de año. Como siempre, nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. ¡Gracias!